Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Andrea, para los que me conocen, y los que no me conocen, pues bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este subcanal, como siendo con Andrea. Por cierto, también, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Dónde andan? ¿A dónde se vuelven a pasear? Bonito fin de semana para todos ustedes. Pues miren, yo estoy encontrando estas imágenes tan bellas, tan hermosas. Bueno, yo digo que de allí sí pueden sacar ustedes una imagen de esta, sí, hacer el dibujo, igual que de esa. O sea, no está tan difícil, tan complicado, porque pues los colores, los puntos, los tienen bien definidos. Y aunque están medio, medio tantito borrosito, igual se alcanzan a ver los puntos definidos y se alcanzan a ver los colores que van en cada punto. Este, pues están sencillones. Si lo hacen en punto grande, te va a quedar grande el dibujo, te va a quedar muy bonito. Este, si lo hacen en chiquito, pues sí te va a costar lo mejor un poquito más y pues también va a quedar súper chiquito. Pero hazlo grande y verás qué bonito te va a quedar. Bueno, yo así digo, así pienso, porque a mí me gusta hacer este tipo de dibujos así chiquitos, hacerlos en grande, para que se vean el dibujote enorme. Este, encontré todos estos así y pues ya saben que siempre encuentro y luego vengo y se los pongo aquí a ver qué tal, a ver qué tal les parece. Si les ha parecido igual, regálenme un like, déjenme un comentario, y denme compartiendo, que ya saben que con eso ustedes me ayudan muchísimo. Y pues yo les dejo, les dejo un gran saludo, un abrazo, un este, que más, que Dios los bendiga y los proteja siempre.